Cuali Tonali, Cuali Yogali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es una misión especial El origen de la Virgen de Guadalupe a través de la señal de Canal Toltecayo El origen de la Virgen de Guadalupe Muy bien, la imagen, la lámina que tenemos en pantalla Es un comparativo Vemos a la izquierda a Coatlicue Tonantzin, también así conocida A la izquierda, esta es una recreación artística Solemos asociar a esta Coatlicue en color gris Pero estaba cubierta de estuco y de pigmento en colores Y del lado derecho, la Virgen de Guadalupe También esta imagen tiende a asociarse a un hecho milagroso Que se quedó plasmado en Ayate Y pues vamos a salir de dudas en base a referencias de varios libros, de varios cronistas Y también, pues ir más allá, no trascender Actualmente la Virgen de Guadalupe Pues es uno de los íconos más representativos del catolicismo Su imagen está en varios lugares del mundo En el Vaticano, en Notre Dame Está también en Sevilla Y pues en multitud de países de Latinoamérica Y tiene un origen Y vamos a conocerlo a través de esta emisión especial Tristemente, no se conoce Y vamos a ver por qué Por qué razones Iniciamos con nuestra presentación Bien, pues en dónde se ubica el Tepeyac Se le conoce actualmente como la Sierra de Guadalupe Esta sierra tiene alrededor de 13 millones de años Ha sido erosionada y ha perdido su esplendor volcánico Esplendor volcánico a que nos remitimos Pues a esos conos, ¿no? Que son característicos O esas formas como la tiene el Popocatépetl Que todavía se encuentra activo El Istasíhuatl también está muy erosionado, ¿no? Por eso tiene esa forma Que desde el Valle de Anáhuac O el Valle de México Se asocia con esta mujer dormida, ¿no? En sí, las explosiones y la erosión El viento, la lluvia Ha deformado los conos volcánicos Y actualmente pues se ve como La cabeza, el pecho, las piernas De una mujer, ¿no? Cubierta de nieve De hecho, también Istasíhuatl está mal Traducido como mujer dormida, ¿no? Es la mujer blanca Iztac, blanco, sí, guat, mujer Popocatépetl, sí, la montaña que humea Hace 13 millones de años Fue que surgió esta formación Conocida como la Sierra de Guadalupe Actualmente De hecho, en las partes superiores Como es en el caso de Tepeyac Y también en las otras montañas Que conoceremos a lo largo de esta emisión Se alcanzan a ver flujos de lava También hay cuevas derivadas de este proceso Magmático que se sucedió, ¿no? Actualmente esta sierra se encuentra A norte del Valle de Anáhuac, ¿no? Por eso forma esta cuenca Hacia el sur está el ajosco O ajosco Hacia el poniente Este es el norte Aquí está Esta es la Sierra de Guadalupe El Tepeyac está Aquí en la parte inferior Papayo Bueno, ahorita vamos a ver las cumbres Hacia acá está Teotihuacán Hacia la parte derecha Este es el norte El sur Ahí está el ajosco La zona poniente La Sierra de las Cruces Hacia el oriente Bueno, ya es la Sierra de Santa Catarina Y este sitio De la Sierra de Guadalupe Tiene una historia añeja Que va Desde su formación Como vemos Trece millones de años De ahí Asentamientos También en esta zona Vestigios En estos territorios Recordar que bordeaba El lago de Texcoco Estos peñascos Estas montañas Sobresalían Y en las faldas Se han encontrado Restos de mamuts Y otras faunas De este periodo Pleistoceno Y demás Entonces El hombre También Realizó una ocupación Aquí muy muy antigua Y es motivo De lo que vamos a ver En nuestra siguiente lámina La ocupación De la Sierra de Guadalupe Comprende el periodo Preclásico Y la cultura De el arbolillo Así denominada Al pie de la Sierra de Guadalupe Hace más de 1500 años Antes de Cristo Hasta la construcción De la nueva basílica Que se dedicó En 1991 O sea Desde 1500 Antes de Cristo Hasta la actualidad Prácticamente Pues ha seguido Este proceso De ocupación Continua De estos territorios Ahora Con el crecimiento De la mancha urbana De la ciudad De México De hecho Es justamente En esta Sierra de Guadalupe Donde Inicia la frontera De las delegaciones Gustavo Amadero Y también Los municipios Del Estado de México Como Coacalco Catepec Tlanepantla Estas montañas Pues han sido Invadidas Han sido Colonizadas Por esta Han sido Devoradas Por esta mancha urbana Anteriormente Vemos desde 1500 Antes de Cristo Ya había Ocupación O sea Hace más De 3500 años El ser humano Ha dejado su Manifestación Su huella En este sitio Lo ha venerado Lo ha Transgredido También Porque actualmente Es una situación Complicada Actualmente En esta zona Se encuentra La reserva O el parque nacional De Tepeyac También Olvidado Con una situación Compleja Y una devastación Toda esta zona Fue Sobre explotada Y actualmente Pues muy poca La vegetación Endémica Que sobrevive Con árboles De eucalipto Que son De oceanía Entonces Está en una Situación Delicada Pero bueno Continuando Las imágenes Que vemos Son de esta cultura Denominada El arbolillo Que también Pues convivió Con otras Esculturas Y también Culturas Como es el caso De Tlatilco Más hacia La zona Centro Norte Del Valle De México Estas Culturas Pues dejaron Vestigios Como en estas Cerámicas Podemos apreciar Una imagen Masculina Y una Femenina Es Muy importante Revisarla En este Sentido Desde 1500 Antes de Cristo Las culturas Mantenían Esta concepción De lo masculino Y lo femenino En un balance Actualmente El guadalupanismo Es femenino Pero El origen De este culto Porque son Montañas Sagradas Las cumbres De la sierra De Guadalupe Es porque Desde estas Épocas Se veneraba A los poderes De la creación Representados Por la pareja Creadora Como Con el paso Del tiempo 3500 años Después De esta idea De balance Ahora es Nada más Una Veneración Femenina Y esto ¿A qué se debe? Pues lo vamos a descubrir En esta Emisión Bien Aquí vemos Esto es lo que se conserva Actualmente Que está a la vista De todos La ermita Siglo XVI Luego otra Y esta de 1991 Cuando se erigió Esto es lo que está A los ojos De Los turistas De los Fervientes Católicos Antes Antes de esto Abajo de esta Ermita Había unos templos Fueron destruidos Y vamos a conocer Un poco de ellos Nada quedó Fue arrasado Fue aniquilado Pero Vamos A conocer Un poco De Esta De este origen Del culto Guadalupano Bueno Aquí El subtítulo dice Los dioses prehispánicos Vemos que Las palabras Son muy ambiguas Dioses Prehispánicos Bueno Vean los Poderes De la creación Originaria En el Tepeyac Estas Representaciones Del poder Creador Contemplan Que en el Tepeyac Se veneraba Se veneraba una pareja Formada por Sihuacoat Y Mishkoat Como aspectos Femenino Y masculino De la Vía Láctea Este planteamiento Es contrario A la hipótesis Prevalente A lo común A lo tradicional Que nos dice Que no Que es la Madre Santísima De Dios Que se posó En este territorio Para anunciar El sincretismo La fusión De dos mundos Eso es lo que Tendemos A conocer Sin embargo En las fuentes Vamos a descubrir Como Este planteamiento De las La pareja creadora Y de su adoración En este sitio Implica También Este Esa Trascendencia O sea El aspecto masculino O femenino Es La pareja creadora La que da la vida Su estudio Se basa En las fuentes De la cultura mexica Y en el análisis Del llamado Códice Teotenantzin Así denominado Este Códice Teotenantzin Tiene una historia Pues interesante Aunque triste Porque Fue uno de los Tesoros Que el caballero Lorenzo Botturini Italiano Apasionado por La cultura originaria De México Pues logró Capturar Logró identificar Logró archivar En su museo De las indias Pero tristemente Era tanto El conocimiento Que tenía Lorenzo Venaducci O Botturini Que fue arrasado Y que fue perdido En la historia Sin embargo Quedaron algunos vestidos De este códice De Teotenantzin Como es La imagen Siguiente En esta Vemos a esta Pareja creadora Que Botturini Logró registrar Logró Salvar Gracias a él Es que podemos También contemplar A estos personajes Estas dos figuras El Tepeyac A la derecha Tosi Y a la izquierda No definida Este es el códice De Teotenantzin Bueno Tosi O la abuela Hay alusiones Como vimos Siguacoat Y Mishcoat ¿No? Este La pareja creadora Vamos también A identificar Con detalle Esto fue lo que sobrevivió Chequen los tocados Chequen la disposición De esta pareja En la parte superior Del Tepeyac Es donde se encontraban Estos Estas representaciones De la pareja creadora Fueron destruidos Arrasados Y lapidados Fueron Enterrados Quien sabe que paso Con ellos Encima de su santuario De su pirámide Esto fue donde se colocó La primera ermita Van a llevar Una sorpresa Al identificar Unas imágenes Que vamos a ver También Más adelante Esta pareja Fue adorada Por los mexicas Pero Ese culto Como vemos Desde la cultura Del arbolillo 1500 a.C. Se mantuvo Inclusive Los otomíes Venían a rendir Sus ofrendas Su veneración Sus agradecimientos A esta pareja Creadora Desde tierras De Los estados Que actualmente Es Hidalgo Querétaro Desde allá Venían las peregrinaciones A entregar ofrenda A esta pareja La cultura Otomí También Ya después Ocupaciones Olmecas Ocupaciones También Tihuacanas Que con el paso Del tiempo Permearon Esta Imagen Esta idea De venerar Aquí a la pareja Creadora Sihuacoat Mishcoat También Debido a Estas circunstancias De Que Los Poderes O las representaciones De las deidades Son múltiples También Hay Líneas Que asocian A esta pareja Creadora Como Shippaktonal Y Oshomoko Que era El Tepeyac Así conocido Desde la época Mexica Este recinto De esta pareja Creadora Este Diríamos Adán y Eva Entre comillas Esta pareja Creadora Que inventó El calendario Que inventó Este sistema De datar El tiempo Los ciclos Y generar La vida Así que Este es el codice En el vagen De codice Teotanantzin Así denominado Y vamos a continuar